Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí continuamos acompañando a Arnaud en plena revolución francesa, París, justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. Bien, vamos a echar un vistazo al mapa, bueno si recordáis en el capítulo anterior ya hemos entrado en el credo de los asesinos y al final del capítulo nos equipamos con nuevas vestimentas y tal para mejorar un poquito al personaje. Vamos a echar un vistazo al mapa, porque bueno, en este Assassin's, bueno, estos son entradas de base de datos, sin más, de localizaciones y demás, aquí hay una tienda. Enigmas de Nostradamus, Saturnus, dificultad, 3 de 5, resuelve los enigmas para recuperar fragmentos de disco de Nostradamus, esto tiene una pinta, perdón por la expresión, pero cojonuda, vamos. Bueno, aquí tenemos un cofre, aquí otra historia de estas de Nostradamus, dificultad, 2 de 5, tenemos, es que tenemos mogollón de cosas que hacer, el Café Teatre, explora el Café Teatre, a Arnaud le han asignado la vigilancia del Café Teatre, una antigua serie de operaciones de inteligencia de los asesinos, explorar el edificio y averigua qué se puede hacer para mejorarlo. Vale, a todo esto aquí tenemos una atalaya, lo que vamos a hacer es, vamos a marcar esa atalaya y nos vamos a dirigir ahí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir hacia esa atalaya, como ya he dicho en algún otro vídeo, lo que más me gusta al principio sobre todo es desbloquear zonas del escenario y demás, para tener a descubierto, pues un montón de, bueno, pues todas las posibilidades que ofrece el juego. Aquí hay un cofre, esta tienda está, bueno, esta tienda, este establecimiento está cerrado, por lo tanto tenemos que subir, ya que el cofre no estará en esa planta baja o primera planta, vale, quizás este por aquí, bien, ya lo, ah, y arriba está, ya lo voy a titilar, clásico y característico, ese tintineo de los cofres en los Assassin's Creed, por supuesto que sí. Vale, coleccionables, cofres 2 de 30 recogidos en este distrito, súbete, Arnaud, amiguete, vale, de momento hemos equipado al personaje, bueno, pues con lo que hemos podido, ya que tampoco teníamos grandes ahorros como para, para chetarlo entre comillas demasiado, pero bueno, tampoco conviene. Las cosas de palacio van despacio, vale, vamos a ir bajando, bajamos por aquí, bajamos por aquí, perfecto, bien, vamos a rodear este edificio, que quizás nos cueste más subirlo que rodearlo por abajo. Bien, accedemos por aquí, cruzamos, bien, aquí hay zona restringida, ¿podremos desactivar esto sin consecuencias? Sí, alarma desactivada, 100 puntos de credo, vale, porque es que el tema es que no quiero que me, porque en un capítulo anterior, si lo visteis, estaba rodeado de guardias, mal momento para ejecutar, para ejecutar, no, vamos, para desactivar una de las alarmas, porque se vinieron a mí y, bueno, me la liaron pardísima, bien, ahora sí que vamos a subir por aquí, bien, ya estamos a solo 500 metros, poquito más de 500 metros de esa atalaya, que dan una sensación de estar realmente en París, París como pueblo viejo, por así decirlo, claro, evidentemente han cambiado muchas las cosas de 1700 ahora, tío, pero que la gente pulule por la ciudad, oír las campanas de las catedrales, mata a los criminales, vamos a por ellos, vamos a ir a por ellos, vamos a ir a por ellos, no podemos, sí, a la venga, a mamarla, los enemigos se acordarán de ti tras el conflicto, vale, saqueamos, vamos a saquear los dos cuerpos, ya que estamos, vale, nos hemos llevado una medicina, perfecto, y algunos florines, este cofre nos decía que, como, que, oh, sí, podemos abrirlo, perfecto, perfecto, pensaba que los cofres, 150 florines, pensaba que los cofres azules no íbamos a poder abrirlos, vale, eh, siempre nos, joder, tío, es que siempre nos están echando el ojo, tío, me da muchísima rabia, tío, muchísima rabia, vale, seguimos aproximándonos a la atalaya, es la ciudad más viva hasta ahora de todos los Assassin's Creed, desde luego, con mucha diferencia, eh, con muchísima diferencia, ya no por el concurrir de la gente que hay en la ciudad, sino por sus acciones, o sea, lo mismo hay peleas que, pues aquí estos pavos tirando, recogiendo una mesa con unas sillas, o sea, es la ciudad más viva y mejor ambientada de todos los Assassin's, bien, ya estamos cerquita de, de la atalaya, vamos a desbloquear, mira, aquí está, hostia, tío, la que han liado, aquí no se andan con chiquitas, eh, aquí no se andan con hostias ni con zarandajas, si hay discusiones, nada, te apuñalo y a tomar por culo, tío, se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia, para qué discutir, hostia, uff, tío, a que me mato, vale, podremos subir por aquí, sí, creo que por aquí tenemos unos salientes por los que podremos acceder a la parte superior de este muro, perfecto, ahí vemos a Arnaud haciendo uso de sus habilidades, como, como escalador y parkurero, si me permitís la expresión, no, 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 bájate, 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 bien, tenemos un cofre y ya que estamos, intentaremos buscar, localizar y abrir, aquí está, interactuamos, todos los florines que cojamos, bienvenidos sean, eh, y lo que encontraremos dentro de los cofres, aparte de dinero, bien, tenemos una puerta, no vamos a salir por la ventana, podiendo hacer uso de la puerta, perfecto, atravesamos por aquí, esto es una de las mejores cosas que le veo yo a este Assassin's, que es, eh, poder atravesar edificios por sus plantas, por su planta baja, no tener siempre que recurrir a atravesar fachadas o rodear los edificios, tenemos aquí este símbolo que no sé qué puñetas es, me gustaría saberlo, artefacto, ver el indicador de progreso, artefacto, recoge un conjunto de artefactos para ganar piezas de equipo o armas, algunos artefactos contienen recompensas especiales y solo se pueden obtener a través de Assassin's Creed Unity Companion o Assassin's Creed Initiates, eh, vale, vamos a, podremos coger este, vale, vamos a subir por aquí, ¡Woohoo! Mantener los dos mientras corres hacia un elevador para activarlo, perfecto, eso es lo que hemos hecho, pensaba que estaba dándonos un mensaje diferente, pero no, bueno, sea lo que sea, está aquí, pero está, supongo que está debajo, quizás, gasta puntos de credo para mejorar y personalizar tu equipo, quizás esté abierto este edificio, vamos a bajar por aquí, que quizás esté, como decía, quizás esté abierto este edificio por algún lado para poder acceder a eso, tampoco tiene pinta, eh, quizás por alguna ventana o lo que sea, pero bueno, no nos vamos a entretener aquí, vamos a seguir hasta la atalaya, que es lo que más nos interesa, ahora mismo, dejamos atrás ese otro cofre, suministro de alimentos, jugar, no, no, jugar en modo cooperativo ahora, rodar en cabezas, no, 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 de momento esas misiones cooperativas las vamos a dejar, nos interesa la historia principal, todo lo que podemos hacer en solitario, bien, tenemos que subir por aquí, así que vamos allá, a ver si alcanzamos esa atalaya y desbloqueamos este nuevo distrito, esta nueva zona, de este París en plena revolución francesa, acompañando al joven Arnaud en sus batallas, vale, eh, por aquí no tiras, amiguete, sí, 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 ya sabía yo que sí, vale, perfecto, vale, ahí vemos el águila que nos indica que hay, esto es, que tenemos una atalaya, perfecto, sincronizamos, de nuevo a vista de águila, una nueva zona de la ciudad, impresionante como siempre, impresionante, impresionante, inmensa, tío, la ciudad, inmensísima, uff, es una bestialidad, vale, bien, una vez sincronizado, bien, tenemos ahí, eh, no sé si me lo marca desde ahí, bien, tenemos ahora unos cofres amarillos también, bien, cofres de iniciado, uff, hay un montón de cofres distintos, tío, es una brutalidad, vale, no, tío, no, ¿y por qué sincroniza otra vez si ya lo ha hecho? Quería, quería hacer el salto de fe y me ha sincronizado otra vez, que tampoco le veo mucho sentido, porque ya lo hemos hecho, si ya hemos sincronizado, ¿por qué lo hace otra vez, tío? A ver, que yo es que lo que quiero es, ahora, saltar, esto es lo que quería hacer, vale, tenemos aquí a la izquierda un punto amarillo, bueno, aquí hay un vendedor, asusta a los abusones, vamos a acercarnos, a ver de qué va esto de asustar a los abusones, oye, y que ve, ¿cómo podemos hacerlo, tío? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? Vale, es completador de cinco eventos multitudinarios, completa el conjunto y gana una recompensa. Vale, pues simplemente enseñando un poco nuestra arma, a ver, jugando a ver a quién la tiene más grande. Pues ya está, espantados, perfecto. Vamos a interactuar con este buen hombre, a ver si nos vende algo que no tengamos. Gas venenos. Eh, rellenar todo. Por 90 florines. Sí. Vale, nos quedan 1568 florines, conviene conseguir más habilidades, cuerpo a cuerpo, selección de equipo, potenciadores, uf, es que, tío, es bestial, ¿eh? Potenciador cuerpo a cuerpo. Aumenta signific... Aumenta signific... Joder, ¿cómo estamos hoy? Aumenta ampliamente el daño que infliges durante tres minutos. Cojonudo. Vale, 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 vale. O sea, tenemos unos potenciadores, potenciador cuerpo a cuerpo, premium. Aumenta signific... Joder, que no lo digo, tío. Significativamente, joder, el daño que infliges durante cinco minutos. Reduce significativamente el daño que recibes durante tres minutos. Reduce el daño. Te mueves más... Te vuelves más difícil de detectar y con este muchísimo más. ¿Y cómo se usan luego los potenciadores? Vamos a comprar... Ah, bueno, pero es que se usan esos otros puntos, tío, que no... No, 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 ni de coña, tío. Ni de coña. Selección de equipo. Esto es lo que acabamos de hacer antes en el capítulo anterior. Así que... Consumibles se supone que los tenemos todos. Granada aturdidora. Compra la habilidad bombas granada aturdidora. Vale, evidentemente hay cosas que aún no podemos hacer. Necesitamos comprar las habilidades. Pues nada, estamos a tope con lo que podemos llevar. Continuamos. Tenemos por aquí escarapelas. Vamos a coger la escarapela que tenemos por aquí. Por aquí, por aquí tiene que haber una. Por aquí arriba. Vale. Bien, por aquí arriba tiene que haber una. Aquí. Vale, la tenemos... Bien, la tenemos aquí. Supongo que haciendo un salto de fe... Has conseguido un nuevo rango de asesinos. Recluta avanzado. Vale, pues mira, no, 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 no hemos necesitado hacer un salto de fe. ¿Sabes que habría que hacer el salto de fe para cogerla? Pero hemos podido cogerla sin hacer el salto de fe. Simplemente saltando de un lado a otro del tejado, de un edificio a otro, la hemos conseguido. Aquí tenemos otra un poquito más adelante y a la derecha, que vamos a ir a por ella también. A ver si nos la marca. Tiene que estar debajo porque arriba va a ser difícil. Bien, tiene que estar aquí. Perfecto, conseguida. 3 de 12 en este distrito. El tema de los conexionables es algo que realmente me gusta, me gusta, pero no es algo que me quite el sueño ni me vuelva loco. Si consigo las cosas, perfecto. Si no, no. De todas formas, es algo que me gusta hacer, sobre todo, una vez completado el juego, dedicarle mucho tiempo, las horas que sean necesarias, porque siempre es un extra y un añadido que ayuda un poquito a hacer más dinámica una aventura. No quería meterme por esta ventana. Disculpen. Bien, quiero subir. A ver si encuentro ese cofre rojo. Bien, subimos, subimos. ¿Estará aquí? No, aquí no está. Porque sigue marcándonoslo de forma tenue. Tiene que estar aquí dentro, entonces. Vale. Entramos. ¿Y dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre, tío? No tiene que estar aquí. Lo estoy oyendo. ¿Estará arriba? Es que creo que abajo no está. Bien, aquí hay una escalera. Bien. ¿Es posible que esté arriba? Efectivamente. ¿Es posible? No. Está arriba. Bien. Este tiene... No puede esforzar cerradas sin la habilidad de cerrajero. Vale. Mierda. Bien. Tenemos otra escarapela allí. Pues mira, vamos a ir a por ella. Bien. Vamos descendiendo. No podemos... Por aquí no podemos bajar porque no hay donde agarrarse. Bien. Bajamos, bajamos, bajamos. Bien. Vamos a coger esa escarapela y vamos a realizar alguna misión. Bájate de la farola, amiguete. Cógelo. Perfecto. Vale. Tenemos allí... Vale. Allí se escapan algunos mancurrianes. Vamos a ir a por ellos. Supongo que es... Es de los que también tenemos que asustar, como los de antes. Y me sigo preguntando. En este Asasis no se puede... No hay un botón... No hay forma de apartar a la gente cuando corremos. Porque la última vez que lo intenté acabé con un guardia y no quería. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Eh! Vale. Tres de cinco eventos. Aquí tenemos un cofre azul. A ver si lo podemos abrir. Bien. Está aquí. Supongo que sí, ¿no? Perfecto. A ver si conseguimos unos cuantos florines. Que nos van a venir bien. Bien. 750 florines, ¿eh? No es poco, tío. No es poco. Vale. Pues... Vamos a ver a dónde podemos dirigirnos. ¿Qué podemos hacer? Vale. ¿Esto qué es? Franciade. Viaje rápido. Versalles. Viaje rápido. Vale. ¿Son viajes rápidos? Escarapela. Bien. Vamos a ir a esta misión, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a hacer un viaje rápido aquí. Y así nos aproximamos lo más cerquita posible y realizamos esa misión. Vale. Ya estamos aquí. Palacio de Justicia. No lo voy a leer en francés porque no lo voy a hacer bien directamente. Aquí debajo tenemos un cofre. Vamos a buscarlo antes de ir a hacer la misión. Si me lo permitís. Arnaud, quiero que bajes. Vamos a ir bajando poco a poco porque no sé a qué altura estará el cofre. No sé si estará en el tejado. Vale. Vale. Pues mira. Aquí lo tenemos. Perfecto. Lo teníamos cerquita, ¿eh? Muy, muy cerquita. Vale. Ahora sí que vamos a ir a hacer esa otra misión. Vamos a ir... No. 4 de 30. Vale. Donde había muchísimos cofres era en el Assassin's Creed Black Flag. El de los piratas, el 4. Había un porrón de cofres, tío. Ahí no llegué a conseguir todos, pero por aburrimiento, vamos. Era una matada. Secuencia 3, recuerdo 1, graduación. Tras casi un año de entrenamiento, Arnoia está listo para ser un asesino de pleno derecho. Solo debe completar una última tarea. ¿Cuál es la misión? La misión es prepararte en tu posición y no hacer preguntas, me truco. Vivo para servir. Vale, dificultad de la misión. La dificultad de la misión se indica con diamantes. Cuantos más diamantes veas, más difícil será la misión y más fuertes los enemigos. Tu nivel de jugador también se representa con diamantes. Cuantos más diamantes tengas, mayor será tu nivel. Aumenta tu nivel de jugador comprando habilidades nuevas y mejorando el equipo. ¿Correcto? Vale. Los activadores de alarmas irán a tocar la campana si comienza un conflicto. Mata a los guardias y sabotea la alarma. 0 de 3 blancos asesinados. Asesinatos desde cobertura 0 de 3. Vale. Podemos hacerlo con coberturas, pero bastante tendremos con hacerlo. Vale. Tenemos aquí... Es que me temo que si... Esos de la derecha no son guardias, me parece, ¿no? Es que me temo que si me meto en el fardo, tío... En el carrito de paja la voy a liar muy parda, ¿eh? Pero tenemos que superar esta prueba sí o sí. Tenemos que demostrar a Belek lo que somos y lo que valemos. Vamos a bajar por aquí. Bien. Alarma en la zona. Es que ninguno se está moviendo como para... Mira ese subnormal mirando por el suelo. Ninguno se mueve como para escondernos en el fardo y que consigamos... Bien. Este se pone para aquí. Vamos a ver qué movimientos hacen. Porque... Dependiendo de cómo se mueva quizás podemos hacer... Pero es que... Lo que no quiero es eliminar sigilosamente a este... Y que luego nos venga alguien por detrás. Mierda. Ya la he cagado, tío. Nada, tío. La hemos liado, pero vamos. Vale, estos dos de momento no se han enterado de nada. Así que bueno, ni tan mal. Ni tan mal, entre comillas. Vale, me gustaría mucho... Entra, entra. Vale. Quiero intentar sabotear la alarma. Vale, el que está enfrente se gira un pelín ahí hacia la derecha. Entonces creo que puede que nos dé tiempo. Este se entretiene ahí mirando el carrito. Estos dos están a su puta bola. Hablando del tiempo. Vale. Nos curamos. Por lo que pueda pasar. Me dará tiempo, tío. Ahora, 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 ahora. Venga, venga, y nos vamos. Y nos vamos, tío. No, 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 no. No, me han visto, tío. Menuda gran cagada, tío. Venga. Vale, venga, eliminados. Qué mal, pero bueno, tío. Objetivo completado. Mata en lugar de sabotear la alarma. Bien, va. Iba a saquearlos, pero bueno. Falta una secuencia. Guillaume de Goussel ha aceptado generosamente el precio. 40%. Un acto desesperado. ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también. Tu confianza es contagiosa, Siver. Haré que preparen el carro. Estos son los detalles. Quiero que no haya problemas. Por supuesto. Que no haya problemas. Pero cuando... ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! ¡Hala! A dormir. Venga. Desde que grite. ¿Por qué nos quedamos aquí? Si Siver sigue vivo. Mató a Messier de la Ser. Paciente. Siver no es el objetivo. Hoy no. Ven. El consejo espera nuestro informe. Vale. Nos hemos llevado... Las pruebas debes escapar de la zona. Bomba de humo. Pulsa derecha en la cruceta para seleccionar las bombas de humo. Una vez equipadas, pulsa R1 para soltarlas. Las bombas de humo rompen el campo visual del enemigo y te dan tiempo para oír. Las bombas de humo también te permiten asesinar sigilosamente a guardias inadvertidos. Vale. Perfecto. ¡Guau! Estamos recibiendo también, ¿eh? Venga. Vale. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Menos mal que antes hemos desconectado. Bueno, desconectado. Sigue a Belek. ¿Dónde está Belek, tío? Menos mal que hemos quitado la alarma. Uy, ¿dónde me he metido yo, chaval? ¿Dónde me he metido? Madre mía. Oye, déjate de filigranas. Venga. Ala, venga, fuera. Vale, tenemos que seguir a Belek o lo vamos a perder. Joder. Uf. Quita, 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 quita. Quita, bicho, quita. Quita, quita. Sube, sube, sube. No, nos van a empezar a disparar. Nos van a joder. Sube, 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 sube. ¡No! Ah, lo sabía, tío. No, no, no. Por aquí. Esto no es buena idea. Esto no es buena idea. Venga, corre, 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 corre. ¡No! Joder, tío. Me trabé ahí. Uf. Venga, tira, 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 tira. Vale, vamos a huir porque es que si no nos vamos a enfrentar uno tras otro. Otro mangurrián. Es que hay un porrón, ¿eh? Objetivo completado. Escapa. Bueno, escapa. No me ha dado tiempo a leer más. Vale, los despistaremos enseguida. Vale. Ve al punto de encuentro. Vale, supongo que Pelec nos estará esperando. Bien, ya está. Bien, aquí está. ¡Mendrugo! ¡Positivismo a tope! Los extremistas en rojo acosan a la población. Los templarios los contratan. Pueden reconocerte y atacarte en cualquier punto de la ciudad. Pues mira, mal rollo, sinceramente. A ver si pasan un poco de nuestro culo. Porque yo no quiero problemitas ahora. Venga, vamos hacia arriba. Vamos a seguir a Pelec. Bien. Vale, no te me vayas muy lejos, amiguete. Que luego te pierdo de vista. ¿Pero qué dices, tío? ¿Estás tonto? Venga. Subimos por la cuerda. Equilibrios. Venga. No te aceleres demasiado el pulso. Perfectos. No, no, no. Sube, sube, sube. Sube, Arno. Amiguete. ¡Uh! Un poquito más y nos estampamos contra el suelo de boca, ¿eh? Vamos, que se nos está esquepando. Nos está, se nos está... Ah, pensaba que podría agarrarse las ramas del árbol. Se nos escapa, se nos escapa Pelec. Vale, un saltito de tejado en tejado. Parecemos puñeteros gatos, ¿eh? Perdón. Ahí la gente estaba... Había, creo que era una pareja, un hombre y una mujer en la... En el balconcillo de su casa. O sea, y de repente tú imagínate que estás en casa, ¿eh? Asomado en tu balcón y de repente te pasan dos maromos encapuchados por tus putas narices, ¿sabes? ¿Cómo te quedas? Pues evidentemente con el puto culo torcido. No te aceleres demasiado el pulso. Vale, lucha de facciones. Los guardias, en azul, siempre atacan primero a los extremistas. En rojo, procura no atacarlos para evitar conflictos. Perfecto. Entonces, evitaremos en la medida de lo posible todos los conflictos posibles con cualquiera de los grupos. Salvo que nos vengan. Venga, vámonos. Nosotros a lo nuestro. Que se peguen entre ellos. Nosotros a lo nuestro. Por aquí abajo hay que ir, amiguete. Perfecto. Bueno, vamos. Esto es el colmo. ¿No vemos a Siver desde hace un año y dejas que se marche? ¿Solo porque su nombre no estaba en un puñetero papel? Aún no es el momento. Demasiadas variables. Demasiados cabos sueltos. Vale, voy a la base de los assassins. Vale, continuamos. Este cofre no está aquí, evidentemente. Seguimos adelante. Este hombre vende, tío. Qué bueno. Tiendas. En las tiendas podrás reabastecerte con herramientas, munición y medicinas. Las tiendas suelen encontrarse cerca de las ubicaciones de viaje rápido y en los clubes sociales. Sincroniza atalayas para revelar más partes del mapa y encontrar más tiendas. De ahí la gran importancia de las atalayas. Llevaremos este libro lleno de datos de los templarios a Mirabó, que no hará nada. ¿No pareces tener buen concepto de él? Es un político. Se considera un gran pacificador. Se cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y templarios, finalizar felizmente la revolución y persuadir a perros y gatos para convivir en paz. ¿Y eso es malo? Es un tremendo delirio de grandeza. Los templarios en su peor momento, desde que arrió Jacques de Molay y nosotros persiguiendo a contrabandistas de tercero. Todo porque miramos. Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos. Arpinó a muerte. Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su error. ¿Qué traman los templarios? Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua, lo sabríamos. Quizá tenga razón. La tregua era con el gran maestre de la ser. El hombre lleva muerto dos años. Quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados. Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Siver. ¿Visteis a Siver? Sé que estáis decidido a mantener la paz. Pero hacer pagar al asesino de Messie de la ser contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es. Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia. Si quiere matar templarios, que mate templarios. Le he enseñado lo que sé. Está listo. Muy bien. ¿Asesino? Te encomiendo ir a Notre-Dame de París. Donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Siver. Averiguarás sus secretos y una vez lo hagas, le darás la paz. Según nuestros preceptos. Perfecto. Vale, secuencia de recuerdo 1. Recuerdo completado. Continuar. Bien, pues ya tenemos una nueva misión. Un nuevo encargo. Encargo, consejos. Puedes usar el indicador de progresos para reinventar la misión o completar desafíos opcionales. Bien. Lo dicho. Tenemos un nuevo encargo por parte del credo de los asesinos. Tenemos que ir a Notre-Dame. ¿De acuerdo? Y averiguar las intenciones de un amiguete. ¿De acuerdo? Y después acabar con él. Darle la paz. Como ha dicho el gran jefe. Que estaba allá arriba. ¿Sí? ¿Perdona? ¿Me decías algo? Lo dicho. Nueva misión. Tenemos que ir a Notre-Dame. Tenemos que investigar a Charles. Y después darle la paz entre comillas. Pero esto es algo que haremos en el próximo episodio. En el próximo vídeo. Hasta entonces. Gracias por estar al otro lado.